En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, líbranos de las tristemas de este mundo y concedemos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, mi Hijo, que hay reina contigo. Tenga piedad y nos mantiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor Jesucristo os ha acompañado en el caminar de la nuestra vida. Y hay un hecho por el amor a ella y por la misma fe en el Señor Jesucristo. Agradezco al Señor porque esto es una bendición de Dios. Es que fue de vosotros que estuvieron un mes unidos cuando las personas, la Virgen María, les tocan el corazón. Gracias. 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 Gracias.